El gobierno de España indica que estos ob... ¡Atención! ¡Atención! Esto es un comunicado desesperado emitido por la Real Academia de la Lengua a través de las ondas de Arradio a los ciudadanos civiles de Algeciras a Bilbado, de Badajoz a Sestado, de Paquí, de Payá y de todos los lados. ¡Atención! ¡Atención! Es una llamada de asuilio lo que oís, un miaculpa reconoció ante la población del país, un mensaje escribío para que quede bien decía el vacío en la enojación que sentimos por haber contribuido con nuestra pasiveza a esta ultrajación. ¡Atención! ¡Ciudadanos! Es hora de tomar las calles, de hacer lo que haya que hacer contra este mal, de protegerse la cabeza con papel argal y guardar estos últimos conceptos no manchurrados en Andenaiden los pueda tocar. Para nosotros esto ya es el final, pero sabemos que esto al final no será más que una fase y que muy pronto será el momento de decirle de nuevo a la cultura ¡Ciudadanos! Para nosotros esto se acaba, pero sabemos también que ahí para afuera alguien logrará guardar siempre la llama de la cultura y de la mente. Hasta entonces, buenas noches y buena suerte. Gracias!